Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de la agroecología como una estrategia de trabajo dentro de la agricultura sostenible es ahora un tema trascendental del diario de venir. Para el efecto, hemos traído a nuestro set de televisión a un invitado de luz. Él es Ángel Bernardo Llerena Hidalgo, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ingeniero agrónomo, máster en agricultura tropical sostenible y doctor en ciencias agrícolas de la Universidad de la Habana, Cuba. Ángel es profesor en la Universidad Católica, decíamos, dentro de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo en la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Gracias Ángel por tu tiempo. Sabemos que en estos días tu agenda está bastante complicada. Tienes muchas actividades, ya hablaremos un poco de ellas, pero repitaremos la cordial bienvenida a nuestro set de estudios. Muy bien, John. En primer lugar, agradecerte por la invitación a tu programa. Realmente, hablar de agroecología ha adquirido tanta importancia a nivel mundial, que es el giro que tiene que dar la agricultura. Así es. Porque ya el planeta no soporta más los niveles de contaminación que tiene. Ya no se puede seguir desarrollando la misma agricultura convencional a base de químicos. Tenemos que hacer conciencia todas las personas vinculadas a la actividad agropecuaria y desarrollar un tipo de agricultura sostenible para poder salvar a nuestro planeta. Ángel, si pudiéramos hacer un pasado presente y una mirada al futuro de la agroecología, ¿cómo lo podrías resumir? Bueno, indudablemente que cuando se habla de agricultura del pasado, de conocimientos ancestrales, siempre se hablará de una agricultura limpia. Nuestros antepasados, nuestros ancestros usaban los mismos abonos orgánicos, el estiércol de ganado, las mismas plantas que ellos conocían, porque ellos tenían ese conocimiento ancestral de que determinadas plantas eran más que suficientes para controlar las plagas, para producir abonos orgánicos. Las mismas enfermedades de los humanos. Exactamente. Es que claro, había muchos insectos benéficos que a través de los 60, 70 años de usar químicos han ido desapareciendo y eso es lo que hace que actualmente cuando tú siembras cualquier producto, el primero que aparece es la plaga porque ya no tiene los enemigos naturales. Claro, reclama sobrevivir también y entonces ataca el cultivo. Entonces ese es el devenir de los principios y los albores de lo que es la agricultura, cuando no se utilizaba químicos. Luego aparece la famosa revolución verde, que si bien es cierto, sí, por la década de los 70, donde si bien es cierto ayudó a solucionar el problema de hambre que había en esa época porque eran 3.000, 4.000 millones de habitantes. Claro. Ese modelo resultaba conveniente en ese momento. Exactamente. Era conveniente para satisfacer esa cantidad de población que tenía la humanidad. Pero actualmente estamos ya bordeando los 8.000 millones de habitantes y ya no se puede, ya colapsó ese modelo de desarrollo a base de químicos. Porque nos interesó solamente producir volúmenes grandes, lo más rápidamente posible, pero no nos... No cuidar el medio ambiente, no cuidar los suelos. Porque ahora nos está cobrando el planeta Tierra esos intereses. Así es. Y ya en la última década, con el aparecimiento de la biotecnología, el aparecimiento de los transgénicos, que prácticamente hay muchas dificultades realmente. Hay muchas voces a favor y muchas voces en contra de los transgénicos, por ejemplo, pero eso hay que hacer un análisis muy profundo porque tiene muchas cosas positivas como también cosas negativas. Entonces hay que hacer una evaluación muy consciente de qué es lo que más le conviene a nuestro país. ¿Qué opinarías respecto a, por ejemplo, utilizar allí la biotecnología, pero en función de los recursos propios de Ecuador? O sea, no estar trayendo de fuera, sino que... Exactamente. Eso es lo que puede salvar a nuestra agricultura. Tenemos aquí, en el oriente nuestro, yo tuve oportunidad hace muchos, unos 4 o 5 años de hacer una práctica en el oriente, en la Amazonía, y encontrar variedades de cacao que están vírgenes, no se han tocado. Y de ahí se puede sacar material, por ejemplo. Hay que hacer más investigación. Hay que hacer más investigación. Todos sabemos que el país que no investiga es el país que está condenado al subdesarrollo. Una y otra universidad también que no investiga, pues está condicionada a repetir lo que ya existe y lo que ya existe caduca cada cierto tiempo. Exactamente. Y mira que en todos los países, en vías de desarrollo y países desarrollados, las investigaciones son lideradas por las universidades. Definitivamente. Son el ente que realmente da las directrices para todos los procesos de investigación. Impulsadas por el Estado y por la empresa privada. Ah, apoyadas económicamente. Claro. Nosotros, por ejemplo, efectivamente, nosotros tenemos aquí una institución que es el Cenecit, por ejemplo, que apoya mucho la investigación, pero le falta, le falta recursos. La investigación es un rubro que cuesta mucho por los equipos que hay que comprar. No necesariamente todas las investigaciones resultan exitosas al principio. Así es, exacto. Y entonces allí es importante el apoyo del Estado para poder aupar, potenciar esa investigación. Bueno, puedo ser un poco infidente, John, que recibí una carta y una llamada del Presidente de la República, felicitándome, y lo que yo le supe manifestar es que justamente esta oportunidad de que hay un ecuatoriano que está nominado a un premio Nobel, es la oportunidad para que el gobierno, a través de la Cenecit o de otras instituciones de investigación, apoyen a la universidad. A lo cual él me dijo que sí, que estaba bien, que ellos estaban haciendo ya un modelo para desarrollar más investigación a través de Cenecit, que iban a aportar más. Justamente esto es importante destacarlo, ¿no? Tienen que suceder este tipo de circunstancias para que se le mueva el piso a todo el andamiaje y a la articulación institucional. Sí, y esperemos que cumpla con su palabra, ¿no? Porque él ofreció apoyar mucho a esta institución de investigación. Eso en cuanto a lo de futuro. Podríamos decir entonces que pasado, presente y futuro es el resultante de un diálogo de saberes. No es que el científico tecnológico es en vez del saber ancestral, sino que se combinan y dialogan. Y qué importante que es, mira, la opinión de los agricultores, de la experiencia de los agricultores. Nosotros tenemos una experiencia ahora en este proyecto que estamos desarrollando de caracol manzana, que es una de las plagas más importantes que tiene el arroz, que cultiva arroz aquí en nuestro país. Y mira, las opiniones que teníamos de los agricultores de la zona. Por ejemplo, que existe un gavilán que le llaman gavilán caracolero. Que él se come, él se come los caracoles, pero cuando ya está envenenado el caracol ya no lo come. Lo puede detectar y ya no lo toca. Claro, mira, lo puede detectar. Entonces, eso te puede prestar a que tú equivoques tus resultados, porque tú dices, ah, no, yo apliqué un producto y ya no hay caracol y pudiera ser que tú pensaras que es el órgano fosforado este que usan los agricultores actualmente, arroceros, que es una bomba atómica, es un compuesto letal. Realmente los niveles de contaminación que tienen las zonas arroceros en nuestro país es preocupante. Y sobre todo por el hecho de que el corazón arrocero, o el eje arrocero, digámoslo así, productor arrocero de Ecuador, está pues tomando agua. En la cuenca baja de Guayas, que son los afluentes del Daule y del Babaoyo. Y toda esa agua nos llega hasta la ciudad, ¿no? Así es. No solo los agricultores son los que se ven perjudicados, sino también los que vivimos en la ciudad. Claro, una externalidad negativa que sucede en tanto y en cuanto el impacto ambiental. Exactamente. Muy interesante, Ángel, esto que estamos comentando. Vamos a hacer un breve corte para ir a unos interesantes mensajes. Volvemos después. Sigan en nuestra sintonía. Muy bien. Entonces, ahora... Sigan en nuestra sintonía. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando con el doctor Ángel Llerena, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que por estos días ha sido nominado al Premio Nobel de Fisiología. Ángel, coméntanos un poco cómo es esta nominación y el antecedente de cómo ha sucedido todo. Bueno, John, esto realmente comenzó con un trabajo de investigación que iniciamos hace cinco años atrás. Aquí en la universidad. Claro, con el apoyo del CINDE de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y a través del Instituto de Investigaciones y Transferencias de Tecnología de nuestra facultad, se inició este proyecto como consecuencia de los niveles tan altos que tenemos de contaminación. Son cinco millones de litros de fungicida lo que se utiliza en este país para el control de la cigatoca negra en banano. Y eso fue lo que nos motivó a nosotros a buscar una alternativa agroecológica. Es decir, a decirle al agricultor bananero, ya no contamine más el área de su bananera, mire las afectaciones que tienen sus trabajadores, y eso diseñamos un sistema a través del ozono mezclado con el agua. El ozono entonces como una alternativa agroecológica para... Exactamente. Exactamente. Control de la enfermedad. Al comienzo tuvimos, realmente fue muy difícil hasta ajustar la dosis, porque si tú le ponías una dosis muy alta, te quemaba la hoja. Ah, caramba. Si le ponías una dosis muy baja, no te hacía el efecto que nosotros queríamos. Y nos tomó casi un año entero poder ensayar, ensayar, hasta que ajustamos realmente la dosis y ahora vino la frecuencia de aplicación. Es decir, ya teníamos la dosis, pero ahora teníamos la frecuencia de aplicación. Realmente la cigatoca es una enfermedad que tiene su mayor incidencia cuando hay mayor humedad, es decir, en la época lluviosa. Entonces tuvimos que diseñar una metodología para la época lluviosa y otra metodología para la época seca. Ahí hay algo interesante que preguntaría. Sería, efectivamente, al trabajar con ozono, dejando de lado a los químicos, ya tenemos un ahorro porque ya no usamos químicos. Exactamente. Pero tal vez la cantidad de veces que tengamos que atomizar la plantación, en este caso usando el ozono, tendría también un costo. Comparativamente los costos de la aplicación con ozono versus los costos tradicionales, que sería en este caso el testigo, ¿resultan para el agricultor ventajosos? Bueno, realmente es muy importante esa pregunta, John, porque ¿qué es lo que le interesa a un agricultor? Tener una rentabilidad. Y si le haces una propuesta de que ya no uses este químico porque es perjudicial para la salud, que ya no uses este químico y le pones una alternativa y él te va a decir, bueno, ¿cuánto me va a costar eso? Mira, es importante el ahorro que hace el uso de esta metodología. Ahorra el 40% de lo que cuesta fumigar con un químico. Normalmente fumigar con un químico te cuesta mil dólares la hectárea al año y fumigar con esta metodología, 600 dólares por hectárea al año. Es decir, se está ahorrando 400 dólares y estamos cuidando el medio ambiente. Y seguimos dándole trabajo a las personas. Exactamente, pero hay algo más, John, que es lo que nos tiene a nosotros hasta cierto punto preocupados porque incrementa el rendimiento en un 25%. Y nosotros sí, hemos hecho análisis de suelo y hemos notado que cada vez que hacemos análisis de suelo nos presenta mayores niveles de fertilidad en las plantas y menores en el suelo. Entonces, eso significa que efectivamente las plantas se están nutriendo mejor y eso es lo que explica el por qué el mayor número de hojas, indudablemente eso provoca una mayor capacidad de fotosíntesis de la planta que se ve transmitida en racimos más grandes y con mayor peso. De hecho, me imagino que deben estar también trabajando en las pruebas en tanto y en cuanto. Por ejemplo, cuando se atomiza con químicos, mucho del químico va por la deriva, tanto a las corrientes de agua como también va al suelo. Claro, los acuíferos, los esteros. ¿En qué medida, al final, el que vaya el ozono hasta cierto punto pudiera ser negativo? Hablando del plano científico. John, mira, es un error decir, por ejemplo, que el ozono tuviera algo de negativo. El ozono, después de 45 minutos que tú lo aplicas y lo mezclas con el agua, desaparece y se vuelve oxígeno normal. Exactamente. Y va al ambiente sin mayor problema. Exactamente. No hay ni siquiera una mínima probabilidad de que exista problemas de contaminación o afectación a los microorganismos benéficos. Hay que echar abajo entonces esa teoría o esa creencia o ese paradigma. Sí, no, fuimos objetados en algún momento cuando presentamos nuestros proyectos. Sí. Y claro, había gente que no tenía el conocimiento necesario y habían escuchado datos de prensa donde sí hay problemas con el ozono en ciudades que tienen problemas con el smoke, por ejemplo, como Madrid o como Ciudad de México, que tienen tal el problema del smoke que ahí atrapa al ozono, pero pasa a los niveles de 120 a 150 partes por millón. Bueno, nosotros trabajamos con 2, 3, hasta 5 ppm máxima. Y concluimos ahí que obviamente usado en extremo también resultara malo. Sí, sí. Lo empezaste diciendo, de que había pruebas en las que la dosis era mayor y quemaba las plantas. Así es, correcto. Entonces el ensayo tuvo un éxito importante. Muy bien. El primer año que se fumigaba solo con bomba motor, cuando ya presentamos los resultados y vimos que era efectivo, que el efecto científico que tiene, la explicación científica que tiene, el efecto del ozono sobre el hongo es que oxida las paredes del micelio del hongo y le rompe y ya no lo deja que produzca esporas y por lo tanto ya no deja diseminar la especie, no deja diseminar la enfermedad. Y entonces esa fue la investigación que luego fue promocionada por la universidad. Claro, entonces como yo soy miembro de la Sociedad Científica Europea de Fisiología Vegetal y de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, cada dos años me toca ir a los congresos allá, ¿no? Donde a veces lo hacen en Portugal, en Francia o en España, en cualquier país de Europa. Y al ser miembro tengo la oportunidad de presentar mis trabajos de investigación, los resultados. Y cuando presenté en Alcalá de Henares los resultados del proyecto de ozono, había gente de la Universidad Agraria de La Habana, donde yo hice mi doctorado y me conocían, había muchos investigadores, entonces me hicieron la invitación. En tres meses más había el congreso en Cuba, en La Habana, y me invitaron para que vaya también a mostrar esos resultados que eran tan importantes. Entonces cuando yo fui al congreso de La Habana y me tocó exponer, el comité científico de ese congreso consideró que eran resultados muy importantes, no solo para nuestro país como el primer exportador de banano en el mundo, y para los países de Centroamérica también, sino que a nivel mundial donde se siembra banano, la forma de controlar la enfermedad de la cigatoca es con químicos. Entonces esa era una alternativa que pudiera servir para todo el mundo, y ellos consideraron que pudiera ser nominada para un premio Nobel en fisiología. Pero ahí hay una anécdota que la he contado cada vez que me lo han pedido. Cuando me fueron a hacer en el hotel donde ya estaba hospedado, ya después de que terminé mi conferencia, la rectora de la Universidad Agraria con el comité científico me fueron a decir que si yo aceptaba la nominación para el premio Nobel, y claro, yo de los nervios le dije que no, que me espere dos días, y que después de dos días le podía dar respuesta. Cuando al siguiente día, que yo esa noche no pude ni dormir, de pensar, digo, pero ¿cómo hice eso? Y al siguiente día me fueron a buscar mis amigos y ya me, más tranquilo, entonces yo le dije, no, la verdad es que yo sé que cometí un error, y en ese mismo momento fuimos a hablar con la rectora y con el comité científico a decirle que sí, que aceptábamos la nominación. Qué interesante que es participar en los eventos científicos y congresos, justamente es el motivo del tercer bloque a nuestro cierre. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestra entrega, muy interesante el día de hoy, hemos estado conversando con Ángel Bernardo Yerena Hidalgo, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y candidato al premio Nobel de Fisiología. Ángel, decíamos que qué importante que es presentar los avances, los logros científicos en los congresos, espacios en los cuales se interactúa con otros individuos pares, personas, científicos, profesionales que están también trabajando en esta y en otras líneas que podemos allí dialogar en el plano de la ciencia y la tecnología. Entendemos que para el mes de octubre en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se gesta un congreso agroecológico, el séptimo congreso agroecológico de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto? Sí, realmente es muy importante, sobre todo las personas que estamos vinculadas a la docencia, John, las personas que estamos vinculadas a la docencia, a la investigación, tenemos que estar actualizados y la única forma de estar actualizados es asistiendo a los congresos. ¿Por qué? Porque en los congresos se presentan los resultados de los avances científicos que se hacen en todo el mundo. Entonces es por eso muy importante la asistencia a un congreso. Efectivamente nosotros como Universidad Católica vamos a ser sede del séptimo congreso latinoamericano de agroecología donde van a venir personalidades como Miguel Altieri, que es realmente reconocido a nivel mundial, Clarita López también. ¿Jairo Restrepo Vedra? No, Jairo no viene, viene el suegro de él, que es el brasileño... Ah, también es investigador. ...Pieter Rousseff, ajá. Viene gente, Jan Chan Chong, que es un investigador de Francia, muy reconocido también. Viene de España, también vienen unos agroecólogos, España trabaja mucho en agroecología, sobre todo investigadores del Zaidín, de la parte de Granada. Ya, claro, muy bien. Han confirmado la esposa de José Miguel Varela, que ya falleció lamentablemente, es uno de los... Y ella continúa la línea de investigación. Ella continúa la línea de investigación sobre micorrisas. Ya, ya, ya. Y este espacio de diálogo que se genera está establecido en tanto y en cuanto algunos ejes, en función de lo que investigan los profesionales, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros vamos a tener la oportunidad de presentar también nuestros resultados del trabajo, porque hemos seguido avanzando, no solo nos hemos quedado en controlar la enfermedad en banano, sino que tenemos resultados espectaculares que los vamos a presentar en este congreso, en cacao. Ah, muy bien. Para control de monilla, en cacao está dando excelentes resultados. Hemos hecho ya dos tesis de grado con dos estudiantes nuestros y han sido realmente impresionantes los resultados. Y mira que esto viene como de un proceso también, en la misma finca donde teníamos banano, el administrador tenía tres hectáreas de cacao y él le estaba aplicando, fumigaba la bananera con su bomba motor y fumigaba su huerta de cacao sin avisarnos a nosotros. Ah, calamba, mire este. Hasta que un día que vinieron unos investigadores de la Universidad de Davis de California, quisieron conocer, no creían estos investigadores norteamericanos, decían que no era posible que con ozono se controlara la cigatoca. Y tenemos un amigo, el doctor Gilberto Martínez, Gustavo Martínez, perdón, que él es un PHD que fue por 25 años director para Latinoamérica de Dole. Entonces él le había comentado a estos norteamericanos que acá se estaba controlando la cigatoca con ozono y ellos dijeron, no, queremos ver el ensayo. Y los llevaron. Y los llevamos al ensayo y caímos de sorpresa en la hacienda. Y cuál fue la sorpresa, que lo encontramos fumigando la cacautera con ozono. Entonces fuimos y no lo regañamos para nada, pero sí le pregunté desde cuándo lo venía haciendo. Claro, para hacer un poco el seguimiento. Exacto. Nos dice, desde hace tres meses vengo fumigando, doctor, me dice, pero mira, no tiene ni una pizca de monilla aquí. Y comenzamos con los técnicos estos norteamericanos y se quedaron asombrados. Y fuimos luego, porque la monilla es una enfermedad que penetra en el grano y se ve su efecto en el grano del cacao. Y fuimos al tendal, donde tenía él como cerca de tres quintales de cacao secando y no había una sola pizca de monilla. Entonces eso nos dio la pauta para nosotros ya hacer un trabajo más científico y presentar dos tesis de grado con excelente resultado. Otro efecto también que hemos encontrado en la virosis de la papaya. Fue otra tesis de grado del señor Masut, que ya es colega nuestro. El ingeniero Masut. Él también hizo su tesis y excelente resultado. Tenemos ya gente que siembra papaya, no papayeros, sino gente que siembra papaya, que realmente tienen mucho interés. Ahí hay algo interesante que vamos a recatar y es el hecho de que un agricultor puede también, por iniciativa propia, incursionar en la investigación. Mira, él realmente hace un descubrimiento también, porque si su inquietud le quedó de que si funciona para el banano, es probable que también funcione para los otros cultivos y empezó a aplicarlo. Y empezó, sí, por eso te digo que es importantísimo. Como muchas de las cosas que hemos encontrado, los logros científicos que hemos... Así es, es importantísimo siempre el conocimiento ancestral. Claro. Y en esto, esto es todo lo que recoge el Congreso de Agroecología que se va a presentar. Sí, realmente. O sea, van a venir también entonces agricultores, gente que... Sí, eso es lo importante de este congreso, que va a haber intercambio de semillas, va a haber exposición de agricultores con sus productos orgánicos. Bueno, nosotros también como Departamento de Fisiología Vegetal vamos a presentar también una novedad, que es la moringa hecho polvo. Polvo de moringa, vamos a tener un stand donde se va a presentar polvo de moringa y la hoja también de la moringa. Y en este espacio, ¿podrá también de pronto la comunidad, la sociedad, tener conocimiento? Sería interesante poderlo grabar, el encuentro, pues para poderlo ir replicando a medida que se vaya requiriendo. Bueno, entiendo que el canal nuestro aquí de la Católica va a firmar todo el Congreso. Las ponencias van a ser grabadas para que luego... Colocarlas, claro, en un repositorio para que puedan tener acceso. Puedan tener acceso a cualquier persona. Sobre todo para los agricultores, porque en realidad, verdad, ellos son los que están abocados a un proceso del día a día, ¿no? Claro, que son los más necesitados realmente de la transferencia de tecnología. Lamentablemente las políticas agropecuarias, no de este gobierno... No están llegando hasta donde... Las políticas anteriores siempre han sido para favorecer solo al grande, a las transnacionales, pero al pequeño productor siempre ha sido desmarinado. Menos favorecido. Qué interesante, Ángel, podríamos seguir comentando mucho más, pero se nos ha terminado el tiempo. Ahora queremos un mensaje tuyo prácticamente al mundo, porque esto lo vamos a subir al YouTube y a nuestras redes sociales y ya efectivamente, literal, allí lo ve ya todo el mundo. Mirando tu cámara, por favor, un minuto. Bueno, sí, realmente el mensaje que yo le doy a las personas que están vinculadas con la actividad agropecuaria es hacer conciencia de que ya no se puede seguir contaminando más este planeta. Que tenemos que dar un giro de 180 grados y desarrollar otro tipo de agricultura, un tipo de agricultura sostenible, un tipo de agricultura donde el entorno social, el entorno ecológico y el entorno económico vayan de la mano para poder favorecer a la humanidad. Bien, muchas gracias. Ha sido Ángel Bernardo Llerena Hidalgo, docente e investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y candidato al premio Nobel en Fisiología. Pues no se olviden de escribirnos a nuestros correos electrónicos, llamarnos a nuestros teléfonos y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.